Hola a todos, espero que estén muy bien Hoy no voy a hacer un video como casi siempre los hago de que explico y todo eso Hoy nada más vengo a checar animales Y a mostrarles algunos de los animales Porque muchos me piden Muestra todos tus animales, un recorrido No hay problema, se los enseñamos Aparte, no tengo mucho tiempo porque estuve grabando otros videos Que seguramente ya habrán visto en el canal de David Azad Los que no estén suscritos en el canal de David Azad Láncense, no sé si recordarán que Eugenio Derbez hizo un video Una campaña de No a la leche Lo cual se me hace una reverenda tontería Así que hice un video para mostrarles cuál es la verdad de todo lo que El proceso que necesita para crear un solo vaso de leche Que no es nada de lo que dice Eugenio Derbez De que el maltrato y eso Claro, así como hay gente buena que cuida a los animales Habrá gente mala, pero no por un solo video Van a criticar a todos y a señalarlos a todos Y pensar que todos son iguales Así que láncense al canal de David Azad Para que vean ese video Para que vean cómo es toda la industria ganadera Cómo es toda la industria de la leche Todo lo que requiere, todo lo que conlleva El tener un rancho ganadero Porque no es tan fácil ni tan escandaloso Como lo pinta Eugenio Derbez De que el maltrato y que las violan Y que se desperdicie agua Claro que no Así que láncense para que vean cuál es la realidad De todas formas hice otro video con Lalo Para que vean lo que es un día Siendo ganadero Todo lo que se tiene que hacer Que tampoco es nada fácil Es trabajo del diario Y pues aproveché por ir a platicar Con mi amigo Lalo Porque me gustaría Involucrarme un poquito en eso Por ahí hay unos planes Vamos a ver si se realizan Así que ya estarán viendo Más videos sobre ganadería En el canal de David Azad Pero ya de mi parte No visitando ranchos ajenos Sino ya mío Entonces les digo Vengo nada más a checar animales de rápido Y pues empezamos aquí Con el buen chimuelín Que ayer se tragó dos ratas Este condenado Veanlo Nada más es Es un gordo No me voy a acercar Prefiero mejor el zoom Porque ya no nos confiamos mucho Del buen chimuelín Pero vean nada más Esa barriga O sea, vean Esta inmensidad De lo tragón que es Les digo Ayer se tragó dos ratas grandes Y pues ahorita salió A calentarse un poquito Para hacer la digestión Y es lo que va a comer Toda la semana Ya el tamaño que tiene Ya le doy Una o dos veces por semana De comer Ya no No le doy tantísimo Porque ya es un monstruo gordo Por acá los tegus Ya Focos apagados Ya tienen dos semanas Así Les bajamos la alimentación Ahorita de hecho Ya no les estamos dando nada Porque ya comienza su época De bruma O hibernación Agarró un muy buen peso Vean esas colas gordas Esas barrigas Estos muchachones Ya se me van a A dormir Ey Oye Tranquilo Tranquilo tú Ya Te agarré dormido Perdón Estos muchachones Ya Ya no Nada de focos Para que ya no Estén activos Ya no Tengan hambre Porque ya se nos van a dormir Seis meses Ya de hecho Casi no salen Ahorita el cuarto Está caliente Pero nada más Dejen que Baje más la temperatura Y ya no los vamos a ver Por acá afuera Miren Ay Si 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 Que rico Que rico Ellos mismos Comienzan a hacer sus nidos Miren por allá atrás Como Casi no hay tierra Porque ellos con sus patitas Empujan la tierra Y la meten acá abajo Miren de hecho Aquí como está todo apilado Y si levantamos aquí Déjense acuesto Comper Aquí ellos hacen sus camas Miren Apilan aquí para que No se les Meta el aire ni nada Y aquí está su camita Estos muchachos Ya se van a ir a dormir Y ahí se esperarán Unos seis meses Así hasta mediados de De marzo Que ya comienza la primavera Despiertan Y ya verán el hambre Que tienen Esto ya se va a lavar Que lavarle su tina Eso si Agüita Disponible siempre Es así No les puede faltar Cocarachas De hecho Voy a aprovechar Para darles Zanahoria Que tengo Ahí Que diga naranja Para las cucarachas Ahorita acomodo aquí A ver como está Pimienta Ahí Tienen un poquito De excremento Esto Vamos a sacarlo Oye tú ¿Cómo estás? Ay si también te desperté Perdóneme la vida Perdóname la vida Mi amorcito Igual gordo Sano Eso Eso Ya listo para dormir Y lo mismo Comienzan a A jalar Toda la tierra Y le empiezan a Acumular aquí abajo Para hacer sus nidos Ahí está su nido Su cama Más que nada Es cama Y ahí Se van a preparar Para dormir No los veremos En un buen rato Quien sigue Peces Estos señores Sí vamos a echarles De comer Ayer tocó dar De comer a todos Así que Ahorita no No vamos a dar de comer Más que a los peces Bien que bonitos Me encanta venir A ver mis peces Y me súper relaja El sonido De la caída del agua Me gusta mucho Verlos comer Ya caracoles Tengo muchísimos O sea ya todas las paredes Vean eso Está lleno de puro caracol Por acá también Si me habían dicho Que se decían plaga Pero No pensé que tantísimo Y lo que hacemos Ya que son muchos Por allá al fondo También hay bastantes Lo que hago es que Agarro Pues unos cuantos Tengo dos especies Miren estas Estos de aquí Que son como Más planos No sé Y este otro de acá Agarro unos cuantos Y se los aviento Acá Al peje Y al Oscar Que pues obviamente Les sirven de alimento Porque no dejan Que crezcan Ni nada Luego luego se los comen Más que nada El Oscar El Oscar es quien Se los come Entonces pues vamos A sacarles provecho A final de cuentas Hay muchos Y para eso los tengo Para que funcionen También como alimento No creo que ya Con esos Y pues se vuelven A reproducir Sin Ningún problema De hecho todo el filtro Está lleno de huevos Ahorita les enseño Pero todos estos Para acá Vamos a ver Si le cae Al peje En la cabeza Y se lo come No Está todo menso Miren aquí Siempre que levanto Esto Aquí Toda esta parte Todo eso que se ve Brilló Son Son Puros Huevos De caracol Siempre se ponen Aquí los huevos Es como una especie De Gelatina Babosa Pero siempre Aquí en el filtro Acostumbran poner los huevos Y miren Aquí están Estos ya Más chiquitines Perfecto El buen Randall ¿Dónde está Cooper? Vean el tamaño De este caracol Es el que queda Recordarán Que se comieron Al otro Pero este sigue aquí Y es Un monstruo O sea Este caracol Está enorme Miren nada más A ver Randall Adiós ¿Dónde está el buen Cooper? Ahí está el buen Cooper Ya también Súper grande Miren Ahí está Está bien Bien grandote También mi Oscar Mañana les voy a comprar Unos charalitos Para que tengan alimento Ahorita les he dado Puro Eh ¿Cómo se llama? Puro pellet Pero vamos a comprarles Unos Charalitos Siguiente Mi hermosa Valkiria Cada vez más grande Que por cierto He notado que casi Casi no se baja A tomar Los rayos del foco Mega Rey Casi siempre está Acá arriba Es que el foco Mega Rey Calienta bastante La tabla Entonces casi no baja Vamos a tener que cambiar A lo mejor Hacer lo que les había dicho De la tabla Ahí Y subir el Mega Rey En la parte De arriba O Subir Toda esta estructura Subirlo un poco más Porque tomé la medida Del techo Hasta la tabla Son Creo 80 centímetros Es mucho Ese foco Tiene que estar Entre 30 y 40 centímetros De distancia Entonces a lo mejor Es subirlo O poner otra tabla Ahí arriba No sé Vamos a ver De qué forma Adaptamos Eso es que no me da confianza Poner ese foco En estas campanas Porque al final de cuentas Esas campanas El socket es de plástico Y a lo mejor Por eso también Muchos focos se me funden Porque no aguantan El calor Entonces Prefiero tenerlo Así como ese Que es el socket De porcelana Pero vamos a ver De qué forma Le adaptamos Para Que si tome Los rayos Su agua Ayer se la cambié Está hecho un asco Este encierro Pues bueno Próximamente Le vamos a dar uso Mis Barbudines Ahí usted señor Cómo estamos Esta señorita Muy bien Iguanosaurias Todo perfecto Ayer también Les eché de comer Y miren O sea son súper voraces Todos los focos bien Ahí está su V Ahí está Juana Hasta allá Atrás ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No veo quiénes son Este de aquí Es el buen blue Ajá Este de aquí Es el buen blue Y la que se asoma Hasta allá atrás Miren De chingada A ver Si le alcanzan a ver Ahí está Ahí está De chingada Aquí el buen blue Muchos me dijeron Ya se opacó De los colores No créanme Que no Sigue teniendo Sus colores Muy azules Pero según la luz Por ejemplo Ahorita que están Bajo los focos Rojos Se ve más oscura Pero cuando la saco Al sol Se ve Más azul Bueno Sigue conservando Su azul Así de repente Se ve más opaca Pero no Sigue conservando Sus colores Y miren Chingada Se está poniendo Cada vez Más bonita Más verde ¿Qué está haciendo Tú ahí? ¿Qué pasa? Ah No le alcanzó No se quiere salir Ahí está A gusto Y este Muchachón Ay Para que vean Mejor Ahí está El buen Blue Oye Se espantó Uy Qué carácter Se está poniendo El mismo carácter Que Juana Súper intolerantes Al contacto Pero pues Ni modo A ver si aquí Pueden apreciar Más Su color azul A ver Pero si no No ha perdido Su brillo Ni su color Ni nada Mirenlo Oye Está en muda Está creciendo Se ve más opaco Pero El color azul Que tenía Desde que llegó Aún lo conserva Ahí está Juana Dominante Como siempre Nada más camina Y miren Le echan a correr Aquellos Que ya la conocen Ya no se han peleado Pero Aún así Prefiere no No acercarse Y por acá Las pitombolas Yo creo que Estas van a ser Las únicas Que les voy a tener Que hacer limpieza Vamos a ponerles Periódico Limpio Y más agua Porque Algo que estuve leyendo Es que Mucha de esa Agua También contiene Orina Y no es bueno Dejarles La orina Porque Con el calor Le reseca La piel Y después Pueden sufrir Así como Quemaduras Así que Si A las pitombolas Ibamos a cambiarles Su papel Guiquitos Leopardo Súper húmedos Aquí se puede notar Que está húmedo Ayer dimos De comer Ahí se ve Hasta como cae El agua Y mañana Les toca Otra vez Que les dé de comer Y echarles Su calcio Porque Este Recordarán Que hicimos limpiezas Estaban húmedos Sus Sus platitos Así que Ya vamos a Poder Echarles calcio Porque siempre Tienen que tener Calcio Disponible Perfecto Señorita araña También Súper enorme Hay que comprarle Grillos Que Ya se nos Acabaron Esta también Cada vez Más grandota Cada vez Me da más Cosa Está muy Fea Y Los Pez Beta Todos bien Vamos a echarles También de comer Pero este Si necesito Con las dos manos Para levantarles Y echarles Pero todo Está perfecto Uf No había visto esto Vean El color Del agua De Chimuelín Huele feo Si Mañana Le vamos a tener Que hacer Limpieza De agua Que ya está Bien Puerca Pues bueno Únicamente Era un paseo Rápido Que mucha gente Me dice Es que muéstralos Enseñanos Todos Que quien sabe Que El video pasado Fue la limpieza Fue la limpieza De las pitón Bola Y de los Geco Leopardo Ahí mostré Todititos Mis Geco Leopardo Les hablé Sobre Fase Sobre Las crías Que tenemos Todo eso Y pues bueno Ahorita aproveché Para mostrarles A los Tegus Que tampoco Ya habían salido Los Dragones Barbudos La Tarántula Todos Para que vean Que todos Siguen Aquí Todos Están Bien Y Únicamente Era para Echar un ojo Ahorita Nada más Voy a Limpiarles A las Pitón Bola Darle A los Pez Beta Y vámonos Porque todavía Tengo muchísimos Videos que editar He tenido Últimamente Mucho trabajo Mucho Mucha edición Lo cual me parece Bueno porque Ya se me estaban Acabando las ideas Pero Aquí siempre sale Algo Siempre Siempre sale Un tema De que hablar Y pues ahorita Con el canal De David Azad Se vienen buenas Cosas Así que váyanse A suscribir De verdad Si no están Suscritos A ese canal Váyanse Para allá Porque vienen Muchas cosas Muchos Trabajos Muchos Proyectos Se vienen Más cosas De proyecto Millonario Por ahí Recordarán De un Terreno Que les dije Que íbamos A bardear Que traíamos Un proyecto A esa parte Ahorita se me está Metiendo mucho En la cabeza Esto del ganado De meter Toros De engorda Entonces vamos A también Hacer videos Sobre eso Vamos a hablar Sobre todo El proceso Sobre cómo Se lleva a cabo Sobre toda La industria Ganadera Entonces Se vienen Cosas Muy muy buenas Así que Jálense También al canal De David Azad Por favor Apóyenme por allá Casi llegamos A los 30 mil Seguidores Así que Échenme la mano Para llegar A los 100 Y Vamos por Nuestra plaquita De los primeros 100 mil En David Azad Igual Jálense a mi Instagram Porque muchas veces Estoy publicando Cosas ahí De mi vida Cosas que A veces No saco En los videos O también En el canal En el Instagram De Azad Exotics Estoy pasando Algunas cosas Entonces Muchas cosas Se relacionan Y a lo mejor Van a ver un video Y eso Qué significa O por qué pasó Entonces váyanse También al Instagram Para que me estén Siguiendo Y estén Checando Algunas cosas Tanto De los dos canales Vale Así que Cuídense mucho No olviden suscribirse A este canal Dejar sus comentarios No olviden lanzarse Al canal De David Azad Por favor Suscríbanse Échenme la mano Y nos vemos Para la próxima Cuídense mucho Los quiero Bye